Hoy nuestro presidente vino a dar precisamente y a conocer las estrategias para todo el país, lo que ya se está implementando y los programas sociales que van a estar bajando como él lo prometió en campaña y hoy pudimos ver la muestra de sencillez de Andrés Manuel, que muchos dicen que después de que ganan ya no regresan y la muestra es de que hoy regresó a dar las gracias por la confianza de todos los mexicanos el día de hoy. Vamos a trabajar en conjunto, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. De la siguiente manera se van a iniciar los censos casa por casa para llevar a cabo estos programas. Desde la regiduría vamos a estar implementando también mejoras, porque hoy Toluca está despedazado. También no dejemos fuera de que esta administración de Fernando Zamora nos ha llevado al traste y hay que sacar a Toluca del bache. Tenemos un equipo de trabajo sólido, confiable y lo hemos dicho, solamente estaremos en Cabildo el día que se nos requiera por parte de nuestro presidente Juan Rodolfo y los demás días vamos a estar recorriendo las calles, las casas y todo Toluca. Tenemos tres años de mucho, mucho trabajo. Pues solamente les quiero dar las gracias porque también confiaron por su servidor, confiaron por Juan Rodolfo, confiaron por Morena, por Andrés Manuel y esto se van a venir muchos años muy buenos para toda la nación. ¡Gracias!